10 32 de la noche acabamos de llegar a un colegio en la localidad de huasca invitados por el grupo de investigación rastros del más allá muy curioso porque andrés líder del grupo estudió en este colegio aquí está andrés que estudió en este colegio siempre siempre en general los colegios se hablan de la típica fábula historia de la monja sin cabeza y de todo este cuento sin embargo si pude presenciar mientras que estuvo en este colegio un suicidio de una niña en un baño no se envenenó y murió allí o sea estábamos en clase cuando todo el mundo empezó a alarmarse que qué pasó y nadie entendía que había pasado y resulta que había muerto la niña en ese baño se suicidó tomó veneno y murió en el baño yo estaba en noveno noveno de chillerato y bueno entiendo todo siempre siempre desde pequeño esa experiencia traumática la viviste entre estas paredes sí entre estas paredes y otras más historias que se cuentan hay un cuentan que un piano se toca solo cuenta en el sótano se hacían las fiestas de halloween y también pues pintaron ciertos símbolos sin saber qué significan esos símbolos y posiblemente fueron a olvidar así pasan cosas en el sótano del colegio sí en el sótano que tenemos acceso hoy también tenemos acceso a la biblioteca la biblioteca porque la biblioteca te llama la atención creo que allí es donde está el piano que se toca solo no está en el museo en el museo en la biblioteca lo que yo entiendo podemos constatar a la guardia es que escuchan los libros ven desde la calle yo tenía un amigo que vivía acá pasando y él tenía vista que la al segundo piso que es donde está la biblioteca y él dice y le contaban los familiares que se veían pasar sombras y gente en la biblioteca en la noche y pues evidentemente no hay nadie en la noche entonces de eso se trata esto constatar verificar bueno y traemos una invitada de lujo que se da luz valencia porque andrés con su equipo de rastros del más allá con brian con una invitada especial y también de rapita así tú me sigues a mí mira andrés y rastros del más allá son expertos en muchas líneas pero a mí me interesa mucho vuestros dispositivos de lectura claro tenemos magnética y tenemos estática que es estática la estrada muy de así de la mirada estoy estático mira eso algo así bueno en sí la estática rapita es este tipo de energía que generamos los cuerpos los entes vivos por ejemplo en la ropa si el pelo cuando ustedes por ejemplo frotan un globo si se pega esa energía estática y algunos de tus dispositivos leen este el parascope 180 grados que tenemos esta noche estática el 360 que es el que va acostadito también estática no magnética y ese es el rempo que es mi preferido porque es muy difícil que se active de hecho tuvimos una experiencia con con rafita en vivo que fue espectacular donde cuando estábamos analizando el programa que se nos activó se activó en tu casa empezó actividad en tu casa y pedimos que se activaran cuando estamos en vivo no me acordaba de esa vaina fue impresionante guau mira 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 guau hay una energía que obviamente supera desde el tiempo y del espacio si estoy lejos del rempo mira está mostrando que está aquí muy bien guau gracias acércate y comunícate a través de este dispositivo increíble increíble gracias gracias mira te acabo de pedir acaba de llegar web pero yo he traído el mejor dispositivo de todos andrés se llama si ella me ha demostrado en múltiples ocasiones que esos poderes van mucho más allá de lo de lo racional de lo que uno puede llegar a entender y esperamos que hoy nos ayude a ir allá yo la conozco bien es mi compañera aventuras y yo leo su cara y yo noto que tú ya estás en contacto con algo o no con mucho con mucho 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 ya he tenido contacto con varias energías estuve bueno ahorita es que iba a ir al baño me metí por equivocación al de los hombres pero hay un niño me quiso llevar hacia el lado de allá como sea un jardín hay un jardín o algo así y que de espaldas había un espacio no sabía que era pero veía muchos niños muchos niños muertos muchos niños muchos niños se escuchaba la voz de muchos niños y por allí y luego hay un espacio de muchas cosas parece que hay una capilla y todo pero acá hay energía de niños no nacidos de niños nacidos muertos muchos muchos y ahí y hacia allá que también me fui yo empiezo a sentir con mi cuerpo una energía de una mujer que quiere o sea váyase me decía váyase me sacó me está sacando sacando no sé porque toca mirar ahora hablar con ella pero sí bastante fuerte y más son niños muchos niños hablándome hay muchos niños hablándome pues uno es el que me está llevando el recorrido un niño más o menos pero esto es un colegio resulta rafita que en estos colegios debido a la falta de educación sexual las niñas suelen abortar mucho suele haber muchos abortos en los colegios estadísticamente y sobre todo en los baños se toman si se toman un bebedizo para abortar y van es a los baños es que por eso es curioso porque fue cuando fui al baño un ser chichi que fue muy curioso porque entró al baño y me empieza a pasar todo eso y un niño que es decir tiene más o menos unos ocho años fue el que me llevó a hacer el recorrido y muchos muchos niños no nacidos resultadita te cuento que en la capilla solían velar muchos niños que morían en el colegio pero más grandes ya grandes de ocho años que me está llevando de ocho años pero porque morían niños en el colegio no 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 morían en el colegio los velaban pero muchos lo que pasa es que el que me está haciendo el recorrido tiene ocho años es un niño de ocho años y es hombre es que me está llevando a hacer el recorrido es que los estoy viendo amortajados los estoy viendo las cosas que me cuentan y lo que me impactó mucho fue porque en el baño escuché tantos niños y veo niños no nacidos entonces eso fue muy interesante pues mira ella siente cosas me acabo de dar cuenta de algo que me había comentado andrés pero no me acordaba y es que pegadito al colegio el cementerio está el cementerio de huasca donde entré en el carro estamos a menos de media cuadra y me encantan los cementerios donde me llevo el niño es que quiero mejor dicho que siga evolucionando tu percepción porque o sea te estás solo te puedo decir que te estás acercando y así la primera otra cosa me fui al salón por allá atrás el salón como social eventos allá hay mucha actividad debajo hay mucha actividad me metí en el debajo que es como un sótano pero no es en el sótano o sea ahí sí hay pero la parte fuerte si logramos meternos por un huequito como ahí está el sótano si está la parte del sótano y dentro del sótano hay como otra especie de altillito que es por un cuadrito y allá pero ya hay como suciedad mugre pero parece ser que ahí enterraron y no sólo enterraron niños sino pronto trabajos también negativos pero como quién por qué dónde cuándo 10 45 aquí tenemos en este momento un meter ca que nos mide magnetismo temperatura tenemos un caos un ghost meter en modo 3 que es detección magnética y un gauss master para lo mismo todo es magnético en este momento de todos estos dispositivos de que nos van a hablar mira nos van a hablar de puntos energéticos estáticos o puntos energéticos que se están moviendo entonces ya nos ayuda a identificar qué puntos podemos usar para la esquina para poner trampas sí y para hacer los recorridos en solitario además de eso como les estaba comentando a ellos es importante hacer un recorrido con luz para identificar los posibles peligros y ya sentiste a recién ingresaste una presencia familiar que no te quiere aquí pero es este correo y ya resopla cuando dir resopla es que algo ya está sintiendo porque ya está desarrollando sus dones este es un primer recorrido más adelante nos haremos en solitario pues donde hubo prisión hubo dolor hubo desesperación hubo angustia ahí nos manifiesta que en ese cuadrito es donde ella siente como si hubieran enterrado allí unos niños o restos y tuvimos un pico de cada dos en este momento que no fue interferencia de cámaras porque fue un solo pico acá es donde ahí es donde yo siento más fuerte y acá se une a lo que sentí ahora que no sabía que era una prisión que veía personas personas pero esto es frío y las veo con ropas muy muy ligeras como si lo estuvieran con poca ropa una ahí arriba veía era una monja ahora que por eso también me causa curiosidad y acá trabajo acá hay algo energético grande ahí hay un portal grande sí de hecho yo le dije a ella que cuando entramos al colegio alrededor de la luna las nubes habían formado un pentagrama y eso también es un indicador de que hay energía acá ¿cómo que? ¿tú lo viste eso? ¿tú lo viste? ¿en cuál pentagrama? ¿en qué parte? en la nube alrededor de la luna hay un pentagrama no lo había visto yo le dije a Brian también sí ¿y Brian lo vio? no lo que sí pasa aquí en este sitio también es que como aquí se hacían unas celebraciones de Halloween sí hacían pinturas al dibujar estos símbolos por así sea por diversión podemos estar abriendo algún tipo de portal exacto por eso ten cuidado con lo que te tatúas por lo mejor ves un símbolo que te encanta y no funciona hay cobertura no hay señal aquí es donde Aida siente esto me recuerda tantísimo al viejo mercado de Bucaramanga increíble y aquí hay acceso miren ahí hay un hueco aquí habrá acceso aquí a esta parte hay acceso no miren 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 el gauss el gauss aléjate un poquito aléjate un poquito ¿qué es el gauss? ese instrumento que tenemos acá está activado ¿y eso qué significa? que tenemos un tipo de energía cerca a Johan y no hay interferencia de ninguna este es el que marca también mira mira los picos están acercándose son las 11 de la noche estamos en el primer recorrido mira 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 hacia acá mira hacia acá míralo acá aquí está ahí 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 se cuenta se empezó a acercar y y no me son yo le dije ven para acá que está acá conmigo y amplifica amplifica está acá conmigo porque no está mira 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 ahí está está pegado a mí este dispositivo es muy difícil que se acabe si pues no es esa tan difícil pero digamos que con esa intensidad con la que está no y esto me tiene mareada es que está al lado tuyo mira me tiene mareada por eso decía ven para acá que él está al lado mío y está con Giovanna también le gusta la energía cómo estás tú mira 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 me fui a alejar y dice no ven caminemos porque si no se ve ahí con ellas pegados hay una energía con ellas según tú con ellas va ahí al lado de ellas mira bueno ahí está la bajada del sotón ok a usted nunca le ha pasado nada aquí no nunca ha sentido nada extraño no nunca y usted pasa aquí las noches si claro si yo paso las noches aquí y no cree usted que esta gente es muy sugestionable yo creería o que usted se bloquea y no le pasan cosas porque no tiene miedo pues la verdad no me da miedo no me da miedo eso es una protección brutal si si ya llevo un tiempo acá y nunca me ha pasado nada no he sentido susto si le pasa me marca si claro bueno vea Andrés es muy estricto con las lecturas de sus dispositivos y exige anular dentro de lo posible toda energía eléctrica que pueda interferir con las lecturas es juro que sentí algo ahí y juro que sentí algo aquí su gestión empieza a estar influenciado y su gestionado no lo sé pero aunque sé que mis compañeros están unos metros estar aquí solo no lo sé 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 lo que estoy viendo es lo que estoy viendo lo que estoy viendo es lo que estoy viendo es lo que estoy viendo es el niño que me muestra me dice que cuando él estaba acá esto no existía y era tierra y a él le gustaba jugar allá mira, 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 mira mira, mira, mira muchas gracias sabemos que él está aquí contándome están como es como si hubiéramos llegado y estén desesperados por comunicarse y este niño me habla, el señor me habla, la monja me habla pero es el raro allá no esto solamente era un patio de tierra de hecho al niño no le gusta esta construcción es muy antiguo esto es muy antiguo el niño es muy antiguo porque esto no estaba así mira el caos mira el caos y meter el caos pensaste que era no, 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 no me pegué me acaba de empujar porque él quiere que vaya allá arriba la biblioteca él quiere que vaya allá algo pasa allá en ese espacio y no tenemos la llave de verdad estás al aire Dini sí sí, ahora sí hay cobertura interesantísimo lo que está sucediendo el dice lo va narrando y Dini también tiene una sensibilidad que está desarrollando no porque esa es la alarma cuando le pegan no es de... qué pasa quién está allá espere que eso lo quiero ver ¿Fuiste tú Jessy? no por nada ¿se activó sola la alarma? ¿le pegaron otra? ¿así? mira siempre es que es muy interesante ¿sabe? porque la vez pasada que nosotros estuvimos acá sí también activaron activaban y desactivaban las alarmas ¿de los carros? de los carros hacían como cuando tú desbloquear la puerta y la bloqueabas que se activó la alarma se activó la alarma creo que fue uno de los... sí, el mío el gris gracias a los dejaron de sonar las alarmas y inmediatamente el tiempo más o menos que se gastaría uno del patio ahí esta puerta sonó ya les muestro cómo sonó ¿sonó qué? esta villa de la puerta sonó así o sea estaban las alarmas todos estábamos en el kiosco y cuando dejaron de sonar las alarmas es como si hubieran venido por acá y estuvieran furiosos y hubieran hecho eso así son durísimo mira ¿ves? por aquí la señal empeora venga por acá el niño dice por acá ¿no? ¿no? ¿qué tengo van a enseñar? ¿quién está haciendo? interesante ¿no? está bastante interesante muy interesante en este lugar bueno acá un patio enorme lleno rodeado de aulas a menos de que lo acerquen pero no está entendiendo este es el patio digamos interno el patio principal cuando estuvimos acá en esa ocasión movieron un pupitre mientras estábamos en la investigación del segundo piso ok tranquila tienes que respirar 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 ven allá sobre todo el primer piso de la parte de abajo que es donde el baño queda allá al fondo donde estás apuntando con la vida ahí es donde se suicida ahí yo cuando hice experimento a solas allá en ese baño escuchaba como si corrieran por el pasillo ok pero fue un punto es un punto fuerte vamos vamos damos la vuelta es un sitio bueno por la pinta que tal es bien tengo una presión en el pecho rara tu controla eso si que es muy bueno por la acústica porque cualquier mínimo ruido que se escuche se amplifica entonces ayuda a que mira como dice que acabo de sonar claro ahí fue una columna eso ahí mira se comunica inmediatamente ellos saben son energías inteligentes sin duda saben escuchan e interactúan con nosotros de manera directa bueno estamos en un área en la que una investigación previa espera espera ¿qué pasó? este baño tenaz ¿no escucharon allá adentro? se escuchan críticos allá horrible el grito de la niña la sensación la angustia ella se tomó el veneno acá y si no estoy mal es el baño en serio me siento con la cosa en el pecho rara y si ¿quieres ir con Cava? no no me quedo acá un beso toma mi energía ahí toma mi energía ven toma mi energía ven toma mi energía ¿quieres irte a la base? ven es mejor estés así bueno tú no vas a salir sola te lo sorpresas hay un escape pero te lo siento empezó a sonar o sea cuando nos acercamos empezó a sonar ¿sí? ¿no estaba sonando? no con el salto un grito pequeño pero no hay escape ¿están escuchando? ¿ustedes están llorando? ¿quién dijo? no bueno esto hay que empezar a hacerlo en solitario porque así no así no funciona venga vamos a la base vamos a la base vamos a la base vamos agárrate venga aparte tengo una sensación de como ¿quieres aguilarlo? no no se escuchan gemidos es que con tanta gente no se puede porque aquí hay una cacofonía porque aquí hay una cacofonía hay una reverberación operación ahora sí acaba de sonar aquí dentro del dolor lleno vuelve a hacerlo vuelve a hacerlo ¿qué había en este aula? ¿o pasó algo en este aula? ¿cuál? ¿cuál? aquí no, no se va aquí no sabría decirte bueno es que eso no dentro ¿algo? sí, sí quedó grabado ¿como un pupitre? un golpe igual que el de... puede ser ¿estás bien? bueno, bien ¿qué más hay que visitar? vamos hacia la capilla el pasillo del segundo piso de acá y la capilla y la biblioteca donde están los niños muertos bueno, pues van pasando cosas mira, acá el K2 hacia el... ¿ya hiciste? ¿ya van a ir a correr? el K2 aquí cuando yo estuve acá mira, sin saber nada de lo que decía ella el K2 empezaba así y esperaba y... ¿cómo sí pasa? mira, mira ¿quién estaba aquí? ah, vale, no, pero estaban lejos estaban lejos, sí bueno están pasando cosas interesantes no cabe duda sin embargo, los recorridos en grupo pues a mí personalmente no me acaban de seducir pues porque hay mucha bulla esto lo aprendí a base de experiencia, ¿no? estoy deseando que arranquemos los recorridos en solitario ¿cuál es la cabeza? eso igualito muy chévere muy chévere porque es que es igual es igual y ahora, acá lo curioso es veo ataúdes sí no me gusta porque son ataúdes blancos sí veo unos ataúdes blancos y niños, la mayoría muchos niños de ocho años no sé si es que no los alimentaban bien pero los vean muy blancos y es la mayoría de niños que tenían acá pero sí hubo una época en que eran muy seguidos sí acá hay tanta energía pero es que es otra vez curioso hace muchos años bueno, sí destinaron esto para capilla pero antes, antes no era la capilla no era la capilla aquí no era la capilla y ese espacio es el que yo estoy sintiendo y es donde está la energía fuerte la capilla la hicieron después 11.30 de ganas bueno, aquí está a mi espalda la capilla y frente a mí está ah, Rafita entonces el cementerio sí el cementerio queda acá nomás donde ustedes ven esta entrada allí no sé si la puede sacar aquí por las rajitas ¿dónde? qué entrada o sea, esta pared linda con el cementerio colindante con el cementerio ok es decir, todas las personas que velan y todo pasan por acá porque la iglesia queda allí todos los atabues y todo lo pasan por acá perfecto el cementerio ahí casi pared con pared bueno, creo que es momento de ir a la base y empezar a planificar la investigación y todo el cementerio y todo el cementerio necesitamos más librar pues es que son las doce de la noche sí, de esta tarde sí, de esta tarde siendo una persona decente como así pues, o sea, desde este vamos a la base y vamos a empezar esto en serio apago camina la base está aquí lo vamos a ver aquí y decidimos así corto hasta arranca está detrás de nosotros también sí y ahora se va a mostrar hazlo a sonar el timbre camina por el pasillo o déjate ver o escuchar háblanos venite ad nos ya ya, ya, tranquila quieta está detrás nuestro Didi tranquila ya, ya Didi sí, es normal se lo estábamos pidiendo bien, gracias no te asustes